Amigos de las diferentes plataformas digitales y futuros inversionistas en bienes raíces en Nicaragua tenemos a disposición esta propiedad ubicada en lo que es el túnel Masaya, Nicaragua es una finca de unas tres manzanas, área total de terreno y una linda casa quinta de aproximadamente unos 180 metros cuadrados dentro de la propiedad o la casa vas a encontrar lo que son tres amplias y cómodas habitaciones totalmente equipadas, área de cocina, área de visita, garaje techado, porche y mucho más dentro de la casa las tierras son tierras fértiles todo el año, actualmente están en óptimas condiciones, bien cuidada toda la propiedad está debidamente arbolizada con diferentes granos o de igual manera con diferentes hortalizas como lo son plátano, aguacate, naranja, limones, mango todo en óptimo cuidado ya cosecha que está produciéndose, cosecha que está dando frutos de igual manera puedes ocupar esta propiedad para lo que sea una finca agroecológica ya que cuenta con un sendero para poder transitar ya sea caminando o bien en bicicleta te dejo el video, precio de la propiedad 85 mil dólares cualquier información a no saber a los teléfonos aquí presentes y con muchísimo gusto nosotros te estaríamos llevando para que puedas recorrer la propiedad no olvides suscribirte a nuestras diferentes plataformas digitales no olvides suscribirte a nuestro canal 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 no olvides suscribirte a nuestro canal